Hola gente, soy Maya, estamos en un nuevo video y hoy es 29 de mayo y oficialmente faltan 4 meses para Paw Patrol de Mighty Mui para el estreno oficial de Paw Patrol de Mighty Mui, cada vez quedan menos, cada vez quedan menos días, menos meses, menos horas, menos segundos de hecho mientras estamos grabando quedan menos tiempo, cada vez estamos más cerca del estreno de esta hermosa película de esta hermosa obra de arte que se viene dentro de poco, ya queda menos de medio año, ya estamos cada vez más cerca y yo creo que en junio, julio, más o menos, tenemos una especie de teaser porque si ya está disponible que salieron en ese evento yo creo que por ahí en junio van a publicar un teaser y ya quizá en julio, agosto ya el trailer oficial casi estamos más cerca, tengo muchas pero que muchas ganas, la verdad que estamos entrando a la otra mitad del año ya estamos en mitad de año, ya estamos entrando a la mitad del año y se viene, se viene muy, va a ser muy hermoso se viene la temporada 10, ya empezaron la temporada 10, de hecho, de Mighty Mui, se vienen muchas cosas Jungle Pops confirmado, Momentum Reggio confirmado, la verdad que se viene infinidad de cosas va a ser una mitad de año, ahora de junio para diciembre va a ser epiquísima con la peli en medio y todo quiero que salga el trailer, ya quiero ver la peli, quiero todo, quiero todo y nada queda muy poco, cada vez queda menos, pero solo quedan 4 meses, serían 30, 60, 90, 120 días así que cada vez estamos más cerca porque quedan solo 4 meses, 29 de mayo a 29 de septiembre y bueno, acá está todo el plantel, ¿no? de todo lo que van a estar, la verdad que va a ser una película hermosa y ya tengo muchas ganas de verla, luego quedan 4 meses, tengo muchas, pero que muchas expectativas tengo la vara altísima, el tema de la peli, o sea, para mí va a superar a The Movie tiene mucha posibilidad y tengo mucha expectativa, tiene muchas posibilidades de superar a The Mighty Mui de hecho, pueden haber muchas cosas, o sea, aparte si va a haber momentos de skate y todo no, no, va a ser toda una putísima locura, gente así que bueno, nada, solo quería hacer este pequeño video y bueno, quería grabarlo ahora porque ya es el 29 de mayo entonces faltan solo 4 meses, de 5 a 9, ¿eh? 4 así que bueno, nada, queda muy poco, cada vez queda menos para The Mighty Mui y parecía ayer, ¿no? cuando decíamos que faltaba un año, faltaban 12 meses bueno, un año, un año, un año, faltaban 9 meses, faltaban 10 meses cada vez queda menos, cada vez queda menos, cada vez queda menos 4 meses para su salida, cada vez falta menos así que bueno, gracias por toda la gente, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, chao quiero montar